La República Mexicana Su gente es cálida y cercana, así es México lindo y querido por todo el mundo. A continuación viene el Grupo Folclórico Son de México. La directora artística es la señora Violán Olivares. El Grupo de Baile Folclórico Mexicano nace como un proyecto en Barcelona bajo la iniciativa de profesionales de la música y de la danza, con el deseo de compartir y difundir su trabajo, súper fiel a las raíces tradicionales. En el año 2008 el Grupo Son de México ha participado en numerosas muestras de danzas, festivales multiculturales, ferias internacionales, siendo uno de los grupos folclóricos mexicanos más relevantes en España. Le sacamos su participación en fiestas patrias del Bicentenario de la Independencia de México 2010, segundo lugar en el concurso de danzas latinoamericanas de Sabadell 2011, o su participación representando a México en la Feria Internacional de los Pueblos en Fuengirola, Málaga, en 2011 y 2012. En su repertorio con danzas de distintas regiones de la República Mexicana, con la intención de dar a conocer riquezas, la riqueza de su folclor y su amplia diversidad cultural. Ellos nos traen su primer danza, que es una danza de Veracruz. Aquí está el país de México y recibámonos con fuerte aplauso. ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de una dama, ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, ¡Ay, mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piezas, me da de besito. ¡Ay, dígame, 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 dígame usted, ¿Cuántas triángulitas se hacen para usted? ¡Y dígame, 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 dígame usted! A la bruja me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando, a la bruja me encontré, ¡Ay, mamá! Entonces le pregunté, ¿y a quién andaba buscando? ¿Un médico que es usted? Soy pasador, debo hablando ahí, mamá. ¡Escóndete, Chepa! ¡Escóndete, Juana! ¡Que ahí anda la bruja debajo en la cama! ¡Escóndete, Chepa! ¡Escóndete, Joba! ¡Que ahí anda la bruja volando en su escoba! ¡Ay, pica, ay, pica, ay, pica, donde? ¡Cuántas llanolitas se han de para usted! ¡Y una y otra aquí nos da para usted! ¡Ando en su atención, en su lugar de a usted! ¡Oye, bravo! ¡Ando en su lugar de a usted! ¡Mujer de Nicolás! ¡Quería que yo comiera tamaras de Alcatraz! ¡Amada, me calina! ¡Mujer de Nicolás! ¡Quería que yo comiera tamaras de Alcatraz! ¡Mujer de Nicolás! ¡Como se te quiere el normal que me das! ¡Si quiere tu pares, si no tu me digas! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Colás, colás, colás de Nicolás! ¡Como se te quiere el normal que me das! ¡Si quieres, si puedes, si no tu me digas! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Aquí ya me despido porque no puedo más! ¡Aquí ya me despido porque no puedo más! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Colás, colás, colás de Nicolás! ¡Como se te quiere el normal que me das! ¡Si quiere, si puedes, si no tu me digas! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás!